Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección, es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vive este vil y cargado de temor y tentación, a Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, diluaré en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Oh, qué amigo nos es Cristo, Cristo, Cristo.